Muy buenas, os voy a enseñar como hacer este postre ibicenco que está para chuparse los dedos Para empezar necesitaremos 8 huevos 6 ensaimadas, preferiblemente del día anterior 400 gramos de azúcar 1 litro de leche Canela en rama La piel de un limón Y por último, una copita de frígola o licor de tomillo Yo le di que si irá pronta Si no m'una manta el món Lo primero que tenemos que hacer es verter la leche en una olla con la piel del limón, la canela y el azúcar Lo ponemos al fuego fuerte hasta que empiece a humear y a salir burbujita Entonces lo retiraremos del fuego Recalentamos el horno a 200 grados Ponemos las ensaimadas en el picador O si lo preferís podéis hacerlo a mano Cascamos los huevos y los ponemos en un bol Batimos los huevos con la ayuda de un batidor Y ya voy o tornaré Y me casaré con tú si vols Y ya podremos con la copita de frígola Y lo mezclamos con el huevo Añadimos las ensaimadas roceadas o picadas al huevo batido con la copita de frígola Y lo mezclamos todo bien La leche ya habrá infusionado y estará tibia Retiramos la cáscara de limón y la ramita de canela con una espumadera Contamos la mezcla anterior con la leche y la mezclamos todo bien En una fuente para horno ponemos caramelo líquido Después vertemos la mezcla en la fuente Metemos la fuente en el horno precalentado Después de 45 minutos lo sacamos del horno Y comprobamos si está bien cocido con un palito Si el palito sale seco significa que está hecho perfectamente por dentro Lo dejamos enfriar Y ya podemos servir ¡Que aproveche! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.